Llega la gran venta de verano a Central Ford con grandes ahorros. Arriende el compacto 2017 Ford Escape por solo $219 dólares al mes. Así es, solo pague $219 al mes por el skate model. O arriende la moderna 2017 Ford Edge por solo $269 dólares al mes. Así es, solo pague $269 al mes por la Edge nueva. Aproveche los ahorros de la gran venta de verano solo en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!